Ay no, está sonando la alarma. Ay no. Creo que nos subimos, no sé. Por las escaleras. Por las escaleras. Véngase. Es que no sé qué hacer. Ay Dios mío. Ay, está sonando la alarma. No, espérense. Tranquilas. Hay que subir. Hay que subir. Hay que subir. Ay Dios. Ay Dios mío. ¿Se movió? ¿Se movió? Tranquilas. Ay Dios mío. Está moviendo. Sí. Súbate chica. Yo no sentí que se movía. Se está moviendo. ¿Dónde se me hizo falta? Súbate. Súbate. Gracias. Súbate. Estamos subiendo. Estamos en un piso muy alto. Creo que ya. Espera. Me asusté. Ay, no. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Corito? Yo lo juro que ya estoy temblando. Pero qué horrible es la luz de la sísmica. Suena. Vete. Se está moviendo. Se está moviendo. Espérate, tranquila. Lo mejor es que quedemos aquí. Niñas. Michelle, arriba. Carita, agarra. Es mejor que nos damos. Hay que subirnos. Tranquilas, tranquilas. Agarra, Carita. No, no, no. ¿Estás sintiendo mi chica? No, no. Se siente. Se siente, pero porque estamos hasta arriba. Por eso se está sintiendo más. Chicas. Vamos bien. Vamos bien. Primero día, no nos va a pasar nada. Ay, no se va a dar la réplica. Esta vez. Es que saben que no veo a nadie subiendo, que es la perra. Sí, no. Pero es más fácil. Si tienes que bajarnos. Mira, Marta. Ya estamos aquí. Ven. Ven, 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 ven. No, no, no. 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 Sí, ya no sé si se está moviendo esto. Sí, se está moviendo, mira. Ahí está. Se sigue moviendo. No se está haciendo así. ¿Se sienten? Ya se calmó. Vengan. Ok, es que estamos en un piso muy alto. Venga. Mira, el agua se está moviendo. Ya subimos hasta arriba. Sí. ¿Todo bien? Ya más y estamos por ustedes, porque yo carito. Sí, sí, sí. Te asustaste, ¿no? Sí, sí, sí. Prima, ¿tú estás bien? Juntas. Sí, estoy bien. ¿Ya hablaste? Hay que hablarle a la familia. ¿A tu mamá? Sí. Se supone que cuando estás en un piso de arriba, subes. Porque no hay manera de que bajemos, de que lleguemos hasta abajo. Estamos muy altos. O sea, estamos en un piso muy alto. Miren cómo le ayude a su mamá. Está carito ya le está hablando a su mamá. Mi prima le está hablando a su familia. Ok, es el primer temblor que me agarra aquí. Y... O sea, no está bien decir esto, pero... Aparte, qué bueno que no me agarró solita. No, yo creo que me hubiera... Yo me hubiera desmayado. Todavía era solita. Yo le tengo un favor a los temblores, porque yo cuando viví en Ciudad de México, a mí me agarré un temblor de... de dos años, yo vi gente. El terremoto. El terremoto. El terremoto. Yo estaba viviendo aquí cuando fue el terremoto. No, no manches. Yo sentí que esas escaleras eran infinitas. Yo sentí que las escaleras... no se acababan. Seis puntos y así... Sí... Seis puntos. Seis puntos y así... Seis puntos y algo fuerte, peor, entonces sí estuvo fuerte, pero pues... Estos es como veníamos subiendo. OK. ¡Se me agarran en el baño! Se me agarran en el baño. ¡Se me agarran en el baño! Le gritamos y se agarran en el baño. Ya acabamos de llegar aquí. El picarito está aquí porque grabamos un video Y fue cuando empezó a sumar la alarma Ay no Creo que nos subimos, no sé Por las escaleras Vénganse Es el primer temblor que me agarra acá Y creo que, bueno Carito vino de visita Porque grabamos un video hace ratito Ay Grabamos un video Hace ratito Grabamos un video Hace ratito Me sentió como la estufa Y me dije ¿Quién presió la estufa? Pero yo estoy como diciendo un terror No, fue el boiler, fue el boiler Yo también me espanté Eh, miren Sinceramente No supimos qué hacer Hasta arriba, hasta arriba No sabía ¿Subir o bajar? Bajar no era la mejor opción Porque son demasiados pisos Demasiados pisos Subir Pero te lo juro que es menos de la mitad Sí, sí Hubo un momento Hubo un momento donde Carito Primero decía Hay que subir Hay que subir Y hubo un momento donde ella ya no quiso subir Ya De El epicentro fue en Oaxaca Ya le hablamos a mi mamá Mi mamá dice que ella Ella duerme con el seguro Y O sea Se quedó en la puerta Porque no pudo quitarle el seguro Pero ya le dije Ya hablamos por teléfono Que ya le quité el seguro Porque luego hay réplicas Este Nosotros estamos bien Espero ustedes también estén bien Este Les mandamos mucho Mucho Mucha fuerza A Oaxaca Donde fue el epicentro En verdad Espero que no haya pasado nada Ya Este Este fue el primer aviso Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Pero nosotros estamos bien Melines Este Igual Mis perritos Todos en casa Bien Solo El susto Pero no pasó ahora Y De verdad Yo empecé a grabar Así como El chacra De su chacra Todavía no Me fui correda Por el chacra No Ya vente El chacra No Vente así El chacra No Deja tu chacra Todos enojados Ay no Pero todo es bien ¿Todo bien prima? ¿Todo bien en el baño? Mi prima Acaba de entrar Conmigo Para la producción Para los que qué? Para los que duermen en chones Estas noches No duermen en chones ¿No? En Ciudad de México Así van a salir Vienen canciones Sí Avísenme a ustedes Nunca Con las chanclas Abajo de la cama Sí Ténganme a la mano Sus chanclas Y todo Y pues Nada Qué bueno que todo pasó No pasó a mayores Todos bien Los queremos mucho Adiós Merlines Bye 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 Este día Dormiremos aquí Todas Lo único que nos agarró Todas Sí Carito ¿Te vas a ir? No Carito No, amiga No, amiga No, amiga No nos dejes Tú estás más familiarizada Con los tambores Ay, sí No, pero como me quedé así No, nosotros estamos más Infamiliarizadas Porque somos de Oaxaca En Oaxaca siempre tiembla Pero bueno Ahora sí Adiós 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 Todo bien Todo bien Bye Comense un bolillo Los amo Ey No te vayas Aquí hay más videos Que te pueden gustar Adiós Eres Chau Chau No